¿Sabes qué tienen en común una batalla de naranjas? ¿Un desfile de 40 cruces gigantes? ¿Y saltar sobre una fogata después de bailar por 24 horas seguidas? Que todas pasan en el Perú, y quizás ni lo sabías. Descubre junto a Martín Arredondo las fiestas peruanas más extremas alrededor de todo el país. Celebra Perú. Estreno. Jueves 9 de julio a las 10 de la noche. Por Movistar Plus.